La ciencia nos pertenece. Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 72 años después, la ciencia y el goce del progreso que ella genera sigue siendo algo vedado para las mayorías. Nuestro programa sobre ciencia seguirá siendo una herramienta para acceder a ese derecho, un lugar de encuentro para valorar a nuestras científicas y científicos, quienes investigan en Uruguay cómo construyen el conocimiento para el país de mañana, cómo podemos facilitar el crecimiento de las vocaciones. Cada semana les contaremos cómo nuestros investigadores e investigadoras moldean el día a día con el que despertaremos mañana, cómo mejoran nuestra vida y atienden problemas que son de acá. Como dijo Clemente Estable, con ciencia grande no hay país pequeño. De eso se trata este espacio, de unir el territorio y las ideas, de mirarnos en el espejo de nuestro mejor futuro posible. Bienvenidos a Sobre Ciencia. Ciencia es soberanía. La frase no es nueva, pero tiene un significado especial luego de un año de epidemia. Uruguay vivió los dos escenarios, el de ser soberano y gracias a sus científicos poder contar con capacidad de testeo propia que le permitió no tener que concurrir a saturados proveedores internacionales a la hora de hacer el seguimiento del nuevo coronavirus. Pero también conoce la otra cara, la de tener que ir a golpear puertas con resultados desalentadores a la hora de conseguir las dosis necesarias de vacunas contra la COVID-19. La ciencia no es solamente una entelequia de laboratorio, es algo imprescindible para una sociedad que quiere, por ejemplo, volver a saludarse con un apretón de manos, a abrazarse, a besarse. En este primer programa de Sobre Ciencia hablaremos de virus y de vacunas, de test, de aislamientos y de curvas, de salud y de enfermedad. Esta es la historia de un año de pandemia. Y para contar esta historia, para comenzar a contarla, le agradecemos muchísimo que nos acompañen en estudios a Pilar Moreno, Gonzalo Moratorio, investigadores de Facultad de Ciencias, del Instituto Pastel de Montevideo y líderes de lo que fue aquel equipo, ese grupo que generó la primera capacidad de testeo propia, los test, los PCR que de Provisión Nacional nos sacaron del paso. Gracias por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, gracias Gustavo. Recién pensaba, nuevo coronavirus, al principio nos acostumbramos a llamarlo así para distinguirlo de otro, ya dejó de ser nuevo, ¿no? Ya dejó de ser nuevo, ya es parte de nuestra vida, digamos. Está bien. ¿Qué les pasó a ustedes? ¿Cuándo despertó su interés? Porque ustedes arrancaron a trabajar hace mucho, Gonzalo, de hecho con el laboratorio recién estrenado, sacando los nylon. ¿Cuándo empezaron a interesarse, a ver que esto era un tema que requería atención? Pilar, ¿cómo fue en tu caso? En realidad nosotros trabajamos en virus, en virus ARN, que si bien no son de la familia de este coronavirus, son unos virus que tienen características similares con respecto a su material genético. Y bueno, básicamente las tecnologías que nosotros usábamos, las metodologías que usábamos en el laboratorio, son las que se utilizan para el testeo. Y en realidad lo que empezamos a visualizar un poco era decir, primero fue como un juego, bueno, vendrá, no vendrá, tendremos al virus acá, podemos ir pidiendo los reactivos para probar a ver si lo podemos detectar. Después nos dimos cuenta que la historia era bastante más grande y que probablemente eso fuera una necesidad para el país, viendo cómo se cerraban las fronteras, viendo cómo se cerraban los aeropuertos y que muchas de las compañías grandes que hacían los kits de diagnóstico en realidad estaban firmando contratos específicos con determinados países, por lo cual nosotros en Sudamérica íbamos a quedar bastante aislados. En ese momento nos dimos cuenta que contar con un kit de diagnóstico molecular nacional iba a ser sumamente importante y bueno, ahí fue que nos pusimos un poco a trabajar. Vos Gonzalo estabas arrancando con tu laboratorio con una línea de trabajo que no era exactamente esta. Exactamente, era una línea igual que como gran paraguas de alguna manera la cubría porque era entender cómo los virus, cuyo genoma está constituido de ARN, mutan y cómo los virus pueden lidiar con estas mutaciones, cómo las pueden amortiguar, cuáles se seleccionan y es, si queremos verlo, algo que está pasando precisamente ahora con las nuevas variantes del coronavirus, por ejemplo. Está bien, está bien. El tema justamente es ese, saber cómo se comportan y sobre todo, bueno, ir previendo. ¿Se puede suponer, a ver, no cuál va a ser la próxima mutación, pero para dónde puede empezar a complicarse un virus en este caso que está presente de manera global? Y bueno, la pregunta que haces es una de las preguntas centrales de la biología evolutiva. Esa pregunta es, ¿podemos predecir la evolución? Y para eso podemos diseñar en ambientes controlados lo más posible o lo más fidedigno a la naturaleza en el laboratorio diseños experimentales que nos permiten poner un virus A y a través de diferentes experimentos en animales o en células ver si surge un OB y estudiar esas mutaciones para entender, bueno, esta mutación sí se seleccionó. Pero una vez más, tenemos la limitación que no es la naturaleza y todas las variables que existen que de alguna manera impactan y juegan para ver estas variantes. De esa manera intentamos acercarnos y hoy sí podemos ver en estas variantes fenómenos de convergencia evolutiva. ¿Qué quiere decir? Que estos virus en distintas partes del mundo llegan al mismo camino, porque de alguna manera las presiones selectivas que son dentro de nuestro organismo que pueden tener también que ver con un impacto ambiental, con otros factores, lo llevan a las mismas mutaciones. Y hoy vemos, por ejemplo, que esta variante que hoy circula en Brasil y que es de alerta, esta variante P1, tiene mutaciones que para que entienda la audiencia le llamamos con nombres en inglés de personas. Una mutación, por ejemplo, Eric, tiene a Kent, tiene a Nelly y Eric, por ejemplo, es una de las mutaciones que más preocupación nos da por dónde está situada y que además es una mutación que existe en la variante sudafricana, por ejemplo. Pilar, ¿cuánta gente trabaja con ustedes hoy? Es un número variable, me imagino, pero ¿cuánta gente hoy integra el laboratorio en el que están avanzando? En el laboratorio que dirigimos con GOSA somos, en realidad, 10 personas, 10 estudiantes. Algunos son estudiantes de postdoc, otros estudiantes de doctorado y estudiantes de maestría, que fueron los que en realidad empezaron a trabajar en la parte de testeo, pero después lo cierto es que también se sumó un montón de gente, un montón de investigadores que dejaron sus tesis de lado, sus trabajos y se sumaron a formar los grupos de trabajo que fueron a los hospitales porque en la primera instancia, además del test, lo que tuvimos que generar fue una red de laboratorios que pudieran implementar el test porque con el test solo no podíamos hacer nada. Claro, había que adaptarlo, digamos, a lo que había. Exacto. Entonces hoy en día hay 9 laboratorios, algunos de los cuales se montaron desde cero, como el laboratorio del Hospital Paster, otros que son laboratorios de la universidad, como por ejemplo en la Regional Norte, en Salto y en el Curio de Rocha, y además hospitales de ACE. Y lo que se hizo fue, dependiendo de las necesidades de cada uno de esos laboratorios, conseguir lo que faltaba o la formación de recursos humanos. Ahora, ¿cómo opera esto? Mirá, vos hablabas de los estudiantes, de los que están haciendo sus postdocs, sus doctorados. ¿Cómo? Esto es una cosa única. O sea, normalmente uno elige, bueno, arranco mi siguiente paso en la carrera, pero que te toque hacerlo en este contexto. Es una capacitación que obviamente no es igual a otra. No, la verdad que primero que nada creo que, o sea, la gente lo tomó como una experiencia. O sea, era incorporarse a grupos de trabajo primero, creo que grupos que la gente no se conocía muchas veces y que venían todas de diferentes áreas de la ciencia. Eso está bueno ver la versatilidad que tienen los estudiantes, que vienen de diferentes áreas, se pudieran adaptar para trabajar todos juntos en pos de, en este caso, fue el montaje de la red de laboratorios y la descentralización del testigo. Y para ellos sí, es una formación que creo que, capaz que nunca más en la vida tienen la posibilidad de hacerla y además la visibilidad que eso les dio hacia la sociedad. Me parece que está bueno que se vea la cantidad de estudiantes, de gente joven, que se puso hasta el hombre. Ayer me preguntaban en una conversación informal por qué no se quedaron afuera. Vos, Gonzalo, habías estado estudiando en el Pasteur de París hasta bastante poco antes. ¿Por qué vuelven? ¿Plata no hay? Plata no hay, eso está claro. Y después igual podemos hacer el link con lo que está viviendo hoy el sistema científico, que estamos muy preocupados. Pero, al menos en lo personal, de eso sí me puedo hacer cargo. Creo que soy un producto de becas, del PDCIVA, de la ANI. Soy un producto de cargos muy humildes, de la Universidad de la República, con poquitas horas. Los salarios están online disponibles para que todos los vean, son públicos. Y todo eso, durante muchísimos años de formación, mi formación empieza en el 2003 y termina mi postdoctorado en el 2018, es realmente un sentimiento de que gracias a un sistema poco atendido, pero que dio para formar a unos pocos científicos, me permitió salir, formarme más fuerte, y después el deseo de volver, y por más que sea un cliché o que sea sentido como una frase hecha, el querer devolver, el querer transferir, y el querer montar, montar nuevas ideas, nuevas líneas de investigación, nuevas escuelas de hacer virología, en función a lo que yo había aprendido en París. Y por sobre todas las cosas, un componente humano, un componente del país. Uruguay hoy, luego de un año de esta pesadilla, ha permanecido como un oasis, independientemente del corazón y de todos los arraigos que cada uno puede tener desde el punto de vista humano. Pero creo que es importante y hay algo que me parece más importante aún destacar, y es que vos te quedás y vos tenés mucho más herramientas, mucho más facilidades, y ni que hablar que tal vez tu ciencia va a tener mucho mayor calidad. Pero, ¿en cuántas personas podés impactar? Hay un montón de investigadores que tienen todas estas posibilidades y fondos y demás. Ahora, si haces el esfuerzo de venir, te acompaña un poco la suerte, porque acordate que el primer año que llegué, también concursé, intenté, y no tuve esa suerte, no lo gané. Tuve que seguir peleando y ganar ese laboratorio un año después. Pero, ¿en cuánta gente podemos impactar? ¿A cuánta gente le podemos contar el cuento de lo importante que es salir y luego decidir? A veces también se puede ayudar mucho más quedándose afuera que volviendo. Creo que todo es discutible, pero uno puede impactar mucho más desde acá si tiene mínimas herramientas para formar gente y para ponerle alas a las ideas de cada uno. ¿Cómo es la interacción, y sobre todo hablando de los trabajos vinculados al SARS-CoV-2, con las redes globales? En definitiva, siempre, y más en los últimos años, la ciencia es colaborativa e internacional. Hoy, Uruguay, ¿qué es lo que puede aportar? ¿Qué le piden a ustedes de afuera? ¿Cómo se involucran? En realidad, para nosotros, las colaboraciones con afuera, en realidad, todos los contactos que hay afuera fueron fundamentales para todo el inicio de esta carrera COVID que tuvimos en Uruguay. Desde afuera, en realidad, sobre todo, Gonzalo, que estuvo más tiempo afuera, tiene muchos contactos, y hay un montón de interacciones desde todo punto de vista, en realidad. Y si pensabas, Pili, en la región, Paraguay, Esa, cuando está en la región, obviamente, la región tiene la necesidad de que hay un montón de tecnologías que no tienen disponibles o que quieren, por ejemplo, toda la parte de secuenciación, la parte de testeo. En ese caso, nosotros ya estamos colaborando con ellos para hacer una transferencia y poder colaborar un poco más con la región, que ha sido una de las más golpeadas en todo el mundo con la pandemia. Para redondear este tramo de la charla y enseguida vamos a sumar por Zoom, me salió redundante, a quienes también van a participar de esta conversación, pero, a ver, hablabas de otros países de la región que todavía vienen corriéndola un poquito más de atrás, pero también yo recuerdo algunas charlas durante la pandemia con investigadores que me decían, no, acá yo estoy en un país donde no paran de ofrecer fondos para que generemos líneas de investigación vinculadas a la emergencia de la pandemia. ¿Qué podríamos hacer? La pregunta es para los dos con más recursos. Ahora que está instalada la discusión de los fondos para la ciencia y en una cantidad, en un 100% de dinero, ¿cuál es el balance? ¿Qué áreas se priorizan y cuáles van para atrás? La ciencia no ha sido priorizada. ¿La agarro yo? Gracias. En primer lugar, me parece que está bueno destacar que estamos a un año de este nuevo gobierno y hay aspectos que considero fundamentales y admiro de nuestro presidente como sus palabras de que él busca coincidir. Él intenta buscar coincidir. Y hoy en día nos viene a todos aquel discurso del primero de marzo hace un año que ha sido reproducido por diversos programas en donde también se hace énfasis en que no hay ninguna alusión a intentar refundar o arrasar con tierra y refundar. Entonces, basado en esto, lo que está pasando con el presupuesto de la ANI, en primer lugar, no es una petición y que quede claro y que quede claro a toda la audiencia, no es una petición de más recursos. En primer lugar, es cuidar, no recortar lo que había. Yo no me meto y no creo que sea conveniente en cambios de infraestructura, en cambios de cargos. Eso me parece que son las nuevas autoridades quienes lo tienen que decir. Pero sí, voy a pelear en nombre de un sistema científico nacional, humilde y desatendido, si esos recortes se dan en, por ejemplo, la capacidad de adquirir nuevo equipamiento científico e inclusive la capacidad de formar nuevos recursos humanos porque tocan a becas postdoctorales. Por lo tanto, eso es lo primero. Cuidemos lo que tenemos y segundo, a tu pregunta, Gustavo, con más, imagínense todo lo que podemos hacer con tan poco. De alguna manera, poniéndole muchísima imaginación y atándola con alambre al uruguayo, imagínense si podemos estar un poco más protegidos y no quiero destacar también aquel compromiso en 2014 de todos los candidatos presidenciales en donde el hoy presidente de nuestro país también firmó. Hace dos campañas, pero era el mismo candidato. Y eso esperamos. Creo que en tiempos de crisis a veces hay que apostar y más en tiempos de crisis en donde hay un motor que nos ha impulsado y nos ha sacado de esta situación y que no está bien hoy en día y tampoco ayer ni mañana desatender ese motor más de lo que estaba que es la ciencia. Sí, nos podemos imaginar también pensando en la dificultad que hemos tenido con el tema de vacunas que con más inversión quizás toda la suspensión que hubo en todo lo que fue la producción de vacunas nacionales pensar en armar plataformas que permitan la producción nacional de vacunas y el desarrollo nacional de vacunas. O sea, lo mismo que pasó con los test que nosotros tuvimos soberanía y nos independizamos digamos del exterior con más inversión nosotros podríamos contar con gente formada y con plataformas tecnológicas que nos permitan no solo el diseño sino la producción de vacunas y eso realmente creo que vista el día de hoy sabemos que es más que necesario ante la dificultad que tuvo el país en conseguir las vacunas. Vamos a abrir el juego a la presidenta nacional de la Academia Nacional de Medicinas la doctora Graciela Lago la ciencia y la medicina fueron los protagonistas de este año indudablemente para la opinión pública de este 2020 y lo que va del 2021 está conectada doctora Lago ¿cómo le va? buenas noches Es verdad ¿qué tal? ¿cómo le va? Bueno Felicitaciones por este programa y que siga para adelante con esta actividad que están teniendo así que lo mejor les deseo lo mejor a ustedes que los conozco mucho Muchas gracias Bueno, yo primero de todo quisiera decir que el 2020 nos unió a toda la comunidad científica nacional que no es poca cosa no la teníamos no estábamos unidos y nos dio nos dio el 2020 esa posibilidad en todas las expresiones académicas no solamente en la Academia de Medicina nos abrimos a las demás academias es un momento yo creo que se podría decir fundacional para una cultura de integración de la ciencia y sobre todo al servicio de la sociedad como fue y de nuestras instituciones así que eso primero de todo reconocer lo que ha sido este año para nosotros y para la Academia ha sido importantísimo para nosotros se abrió un nuevo escenario nosotros hace un año yo asumí el 5 de marzo del año y en ese año bueno recién empezaba por supuesto se estaba hablando y el ministro da Silveira dijo algo que yo no me imaginé yo lo tomé como el guante que me daba diciendo bueno vamos a ver qué vamos a hacer y les digo porque tengo acá las palabras de él dijo nos planteó la tarea de consolidar relacionar e invertir en las fortalezas nacionales en ciencia y tecnología vincular educación y ciencia en la construcción de la sociedad del conocimiento una cultura del siglo XXI que marcará los destinos de nuestra nación esto yo lo tomo y lo he tomado y lo he hablado con él de una manera cada vez que le pido algo y ahora le estoy pidiendo nuevamente esto mismo digo él está diciéndonos estoy con ustedes esa es la verdad y bueno y veamos cómo en toda la discusión logramos lo mejor y por otro lado les comento ese mismo día el 5 de marzo el ministro Salinas nos dijo bueno la situación cómo está y ahí nosotros respondimos cuenten con nosotros y esa misma al día siguiente nosotros hicimos una convocatoria nacional y en esa convocatoria nacional no solamente estaba el profesor Radia y el profesor Cohen todo el ambiente científico se unió con nosotros y tuvimos una primera reunión de donde sale el GASH y digo y el GASH no tenemos más que agradecimiento y más que agradecimiento también a ustedes los básicos es una forma que toda la vida tenemos que estarle agradeciendo entonces yo creo que veamos lo positivo de todo esto que realmente es lo que ustedes dijeron lo que dijo recién Moratorio pongamos lo mejor de nosotros para seguir en este camino esa es la idea que les quiero transmitir y la idea que tiene la Academia Nacional de Medicina por otro lado en lo que decía Moratorio dos palabras sobre las becas y eso es decir fue fundamental el PDCIVA y fue fundamental en la parte clínica el prohibio y necesitamos más de prohibio pero yo les diría también ahí hablando un poco de lo nuestro de lo de medicina necesitamos profesores que se formen profesores que sean full time en la clínica profesores que lleguen a formar a los otros es decir tenemos también por nuestro lado mucho para hacer el multi empleo dentro de los médicos es fatal tenemos que lograr que nuestros profesores sean full time y de esa forma poder formar a sus alumnos bueno esto es un redondeo un poco lo que quería decir de lo grande respondiendo un poco a las opiniones de nuestros grandes estudiosos básicos esa noche ese 5 de marzo como usted bien recordaba estaban presentes Rafael Rady estaba presente Henry Cohen presidente saliente en ese momento de la academia de medicina el ministro Salinas usted y algunos referentes más que no solo como bien recordaba dieron lugar para que se formara el GACH sino en ese momento esa primera respuesta que fue el grupo de alto nivel que se generó en el ámbito del ministerio de salud pública para dar la primera respuesta al sistema si les parece ingresamos a saludar también al doctor Rafael Rady presidente de la academia nacional de ciencias miembro de la academia nacional de medicina y obviamente como todos saben también miembro del grupo asesor científico honorario pero nos interesa conversar con el presidente de la academia de ciencias que es en definitiva el ámbito del área de la cual estamos hablando en este momento Rady bienvenido gracias por acompañarnos bueno que tal Gustavo aprovecho como lo hizo la doctora Lago a felicitarlo por la iniciativa desearle el mejor de los éxitos sobre ciencia en este formato televisivo es un espacio muy oportuno en estas épocas que estamos viviendo y aprovecho de saludar además a mi amiga y colega Graciela Lagos también mis amigos y queridos colegas Pilar Moreno y Gonzalo Moratorio así que el equipo está completo para esta primer salida Gustavo de tu programa y no yo creo que alineando un poco algunas de las ideas digamos articulando algunas de las ideas que se fueron manejando sin duda que 2020 lo que transcurre 2021 fue como un experimento a gran escala de lo que la comunidad científica nacional podía hacer y que fue muchísimo más allá de la medicina porque obviamente la pandemia no es únicamente un tema de los médicos como claramente quedó demostrado con la participación de nuestros colegas virólogos moleculares desde el inicio y tampoco es un tema solo del área salud con un criterio más amplio porque también el área de la matemática de los modelos ingresó a la cancha y hay otras áreas que quizás vienen un poco más retrasadas en su participación porque la emergencia sanitaria la verdad que nos demandó el gran esfuerzo pero ya se están empezando a gestar las iniciativas y de hecho la Academia Nacional de Ciencias y estoy dando una primicia coordinada por nuestro académico Luis Bértola y también con la participación de CONICIT Naciones Unidas y un conjunto de otras universidades y centros de investigación se está lanzando una iniciativa que es conocimiento científico para comprender y atenuar los impactos socioeconómicos de la pandemia de forma que ahora entran en la cancha además una cantidad de aportes desde las ciencias sociales y humanas que complementarán lo que de las áreas de la salud y de la matemática se han generado con lo cual todo el sistema científico está movilizado y seguirá movilizado más allá de lo cual todos estos esfuerzos que se han hecho desde el área de diagnóstico molecular y desde el área del asesoramiento técnico que fueron iniciativas prácticamente ad hoc por la emergencia a partir de ahora y en la medida que esta emergencia sanitaria lentamente esperemos y hoy estos días son muy significativos por el comienzo del plan de vacunación empiece a ceder hay que pensar y diseñar formas claras y creativas para que quede incorporado el aporte de la evidencia científica a la toma de decisiones en las esferas públicas algo sobre lo que venimos hablando hace muchos años pero ahora hay que darle una estructuración potente fuerte y definitiva no puede seguir funcionando en forma ad hoc como lo hemos hecho hasta ahora hay que empezar a diseñar un sistema que permita que los científicos aporten su granito de arena y luego está el mundo de la política que es mucho más abarcativo que lo que nosotros podemos hacer tenemos una estructura científica digamos en cuanto a lo administrativo y a la representatividad súper abundante esto ha sido más que diagnosticado lo que es curioso es que esta súper abundancia de estructuras no había encontrado hasta ahora los canales para bueno apalancar hechos concretos el GACH si bien tuvo una existencia limitada a la pandemia claramente por lo que usted dice Rady se va a prolongar en una mirada integral incorporando las ciencias que hasta ahora no habían integrado ya en otro ámbito y entiendo convocada por la propia Academia Nacional de Ciencias y será el momento yo hace unos días bromeaba con una idea un GACH para la ciencia algo que realmente estructura un canal permanente para que el conocimiento se cristalice en el día a día bueno yo voy a simplemente para no reiterarme simplemente creo que en este año 2021 y donde el ministro Dacia Ilveira nos ha indicado por un lado en conversaciones que el Ministerio de Educación y Cultura avanzaría a la formación de un Ministerio de Educación Cultura y Ciencia para que la ciencia esté ya directamente en el nombre del Ministerio algo que a mí no me parece nada menor porque hace lo simbólico de la relevancia que se le quiere dar a la tarea en este año se está planteando el rediseño de la institucionalidad de ciencia y tecnología y yo creo que es en ese rediseño que convocará a las distintas academias que convocará a las instituciones de investigación que convocará a los actores de investigación en ese nuevo rediseño hay que ver cómo se logra un órgano del más alto nivel para asesorar en forma permanente y efectiva a los poderes públicos pero esto tiene que estar consagrado a nivel de la ley claro doctor Alago creo que todavía está por allí en el Zoom le quería preguntar cómo se vive desde un ámbito como una academia en este caso la de medicina un año de alta visibilidad usted lo decía hay un antes y un después es un momento históricamente que parte aguas ahora cómo sienten ustedes esta proximidad este interés de la gente y esta conciencia colectiva de la importancia del conocimiento del ejercicio y de prioridades desatendidas también bueno nosotros la academia tiene muchas comisiones diferentes y todas las comisiones han trabajado de una forma intensa y extensa esa es la verdad y eso además porque digo en las diferentes comisiones notamos la cantidad de gente que tenía avidez por conocer en lo que estábamos trabajando ya sea desde el ámbito propio de la salud como fue así como también en el ámbito de la salud de la mujer como en el ámbito de que puede ser de otro tipo de problemas que existen en las distintas comisiones un área primordial que ahora ustedes lo trataron fue la parte de la depresión de que nos trajo todo esto y tenemos la comisión integrada que dirige el doctor Bernardi en el cual han trabajado no nadamente justamente en esta pandemia y la idea es que esto se siga para adelante entonces quiero decir esto a nosotros nos fortaleció nos fortaleció mucho porque todos los académicos que nosotros tenemos que ustedes tienen que darse cuenta de que el ámbito científico es lo primordial pero además contamos con una suerte enorme de que todos tienen una gran experiencia profesional de años honoraria que lo único que quieren es por el bien no existe otro por la edad que tenemos y además de la parte profesional es la parte ética tenemos una comisión de ética que nos da todos los pasos en todas en todas las áreas entonces todo eso nos ha nos ha fortalecido muchísimo en todas en todas las comisiones y la avidez que nosotros sentimos en los distintos grupos médicos de cómo nos piden que sigamos trabajando y que quieren además integrarse a estos diferentes grupos de trabajo esa sería la idea en la cual nosotros realmente el 2021 va a ser un año tan difícil como el 2020 difícil y además este convocando a las distintas academias que es lo que estamos haciendo porque con ciencias ya teníamos un trabajo en común pero ahora tenemos trabajo en común con ingeniería trabajo en común con derecho ciencias económicas en fin todo eso nos ha abierto un panorama que no lo teníamos en este momento la academia tiene un futuro enorme en diferentes áreas ya en el último tramo y haciendo una especie de redondilla y arrancando de nuevo por quienes nos acompañan en estudios si todo sale bien empezaremos a ver cómo la epidemia se diluye a medida que las vacunas van cubriendo con las grandes desigualdades no hay que olvidarse que hay países que tienen asegurados su stock de vacunas para varias veces su población y hay otros que están viendo cómo hacen para que un avión aterrice con algunas dosis esto no va a ser igual y eso es doloroso es otra discusión pero bueno vamos rumbo a una salida ¿cómo se vuelve la normalidad o ya no hay más normalidad? ¿cómo lo ven ustedes desde el laboratorio incluso? yo creo que para volver a la normalidad nos falta tiempo o sea esto es un tema global y como vos decís el acceso a las vacunas es bastante restringido para algunas regiones del mundo creo que poco a poco la verdad que es lo que espero volver a la normalidad es cierto que la aparición de nuevas variantes nos alertan sobre la necesidad de seguir trabajando seguir estudiando probablemente de seguir generando nuevas vacunas para poder de alguna manera contener la pandemia yo creo que por un tiempo vamos a seguir así espero que no sea demasiado pero lo cierto es que el virus se mueve muy rápido y bueno nosotros tenemos que estar a la par y a nosotros el trabajo nada seguimos trabajando ahora estamos trabajando con el tema de las variantes ver cómo poder detectarlos de una forma fácil para poder monitorear y poder hacer una vigilancia sobre lo que está circulando en el país para también adelantarnos un poco a esos problemas que podamos llegar a tener es una carrera hablabas de las mutaciones y la vacuna y el virus corren una carrera exactamente como cualquier parásito dentro de su hospedero esa es una carrera en donde hay que correr muy rápido para no no caerse de ese lugar haciendo una analogía con lo que le decía la Reina Roja Alicia en el país de las maravillas se trata de ir generando una innovación y el otro genera otra innovación ir combatiendo para estar en esa en esa situación ahora también es importante decir que todas estas vacunas es fundamental considerar que el riesgo de hospitalizaciones severas se disminuye prácticamente a cero entonces eso eso es fundamental pero aún no sabemos si las vacunas cortan la transmisión seguramente van a cortar en parte la transmisión y lo importante es que en el tiempo generando esa inmunidad colectiva de la cual ya hemos hablado en muchas instancias va a ser importante por eso también a no cantar victoria falsamente como nos pasó por noviembre y demás y a seguir teniendo esos cuidados porque aún los experimentos para ver si por ejemplo hamsters vacunados con hamsters no no vacunados y a los vacunados los infecto con el virus estos pueden contagiar a los que no están vacunados por más que haya presentado el virus a un sistema que ya tenía sus dos dosis de vacuna todo eso lo estamos investigando y claramente en breve sabremos pero hay vacunas que cortan transmisión y la posibilidad de enfermarnos y hay otras que no estas sabemos que van a disminuir casi a cero la posibilidad de enfermarnos de forma muy grave y ir al CTI y eso es fundamental porque vamos a reducir infecciones y vamos a reducir hospitalización excelente Rafael Rady en el último minuto simplemente el agradecimiento y bueno una reflexión están las dos peleas la de la batalla sanitaria de la que venimos hablando y bueno y el otro tema que sobrevuela permanentemente la charla la de garantizar los fondos y los recursos para que la ciencia pueda de una vez consolidarse y en estos días tiene una nueva instancia una nueva reunión como presidente de la Academia de Ciencias Sí, bueno para acertar sobre el fenómeno biológico al que se referían Pilar y Gonzalo creo que el escenario futuro que quizás se abra a partir de 2022 o algo así va a ser un escenario donde esta enfermedad se transforme en algo endémico con eventuales brotes esporádicos pero no nos vamos a sacar el SARS-CoV-2 por muchos años así como hay por lo menos otras cuatro cepas de coronavirus que nos infectan sobre todo en los inviernos o sea que este coronavirus a punto de partida de la inmunización seguramente pase a un nivel de transmisión más bajo pero va a quedar circulando y en la medida que aparezcan nuevas variantes y en la medida que este es un fenómeno global el fenómeno biológico va a persistir en el tiempo entonces en ese sentido como decían Pilar y Gonzalo hay que seguir alertas investigando y trabajando y tendremos que aprender a gestionar este riesgo en forma permanente como lo hacemos con tantos otros virus y del punto de vista de lo que se viene en el futuro presupuestal bueno lo que tenemos que hacer ahora la tarea que nos convoca es evitar un retroceso ese es el hoy en un país que está obviamente afectado por la pandemia que tiene desempleo que tiene una caída del PBI tenemos que hacer todo lo posible por proteger lo que hay para no desalentar a las nuevas generaciones y no dar una señal errónea esto es en el momento de mayor intensidad de la actividad de la ciencia en conexión con la sociedad hay un retroceso lo que pueden ser alentar nuevas carreras entonces esa señal del punto de vista político hay que evitarla a toda costa esa es la primera etapa en la segunda etapa y en la medida que el país empiece a recuperarse hay que tener una mirada de mediano y largo plazo con un incremento progresivo de los programas y de la financiación para la investigación y en eso estaremos trabajando bueno gracias y felicitaciones muchas gracias y doctora Graciela Lago simplemente ya para cerrar la mirada para el futuro con la academia en otro rol y con lo que venimos hablando de la conexión con la gente es verdad y no en esta oportunidad quiero nosotros les hicimos un homenaje al GACH pero no les hicimos un homenaje a los básicos entonces ahora acá públicamente les quiero agradecer por el gran trabajo que han hecho el GACH ya lo recibió por la academia pero los básicos no y lo merecen igual que el GACH así que muchas gracias y cuenten con nosotros para todo eso es lo otro que les quiero decir lo mismo para ti Gustavo muchas gracias sabes muy bien que la academia está para llevar todo lo que sea para adelante por el bien del país doctora Graciela Lago doctor Rafael Rady Gonzalo Moratorio Pilar Moreno todos doctores en realidad muchas gracias por acompañarnos en este primer programa de Sobre Ciencias gracias y mejor de los éxitos a vos y a todo el equipo atrás la verdad que buenísimo tener un programa en la televisión de periodismo científico muchas gracias hasta pronto ya volvemos gracias Segundo segmento de Sobreciencia en este primer programa, en el cual estamos repasando un año de pandemia. Aprovecho para abrir este living a dos compañeras, dos colaboradoras de Sobreciencia, Alexandra Perrona y Daniel Hirschel. Bienvenidas. Gracias por formar parte de este equipo día a día. Y han estado trabajando bastante con la temática pandemia y con algunos asuntos que no son de alta visibilidad, como por ejemplo esa discusión si en Uruguay se pueden o no fabricar vacunas. ¿Hay vacunas en Uruguay o nunca más se hicieron? Bueno, hay vacunas. Y primero, bueno, qué bueno estar en este primer programa, contentos de hacer periodismo científico en la televisión. Y bueno, vacunas sí hay en Uruguay. No hay vacunas humanas, ¿no? Pero sí hay una tradición de vacunas veterinarias, por ejemplo. En eso de, uno piensa en la fabricación de vacunas y piensa en la investigación y el desarrollo. Pero una vez que se hace eso, después está incluso la producción de vacunas, la necesidad de producir a gran escala. Entonces, bueno, de eso un poco queríamos mostrarle cómo se hacen unas vacunas. Claro, antes de entrar en el informe, está claro que producir vacunas para uso veterinario requiere de estándares de calidad similares a los humanos. O sea, si es mala la vacuna, va a ser mala para cualquier ser vivo, ¿no? En eso no se trata de pensar que eso está en un nivel inferior, ni mucho menos. La calidad de la vacuna tiene que ser buena. Exacto. De hecho, los estándares de calidad y de bioseguridad muchas veces son muy similares, con algunas diferencias, por supuesto. Y Alexandra, dentro de un ratito vamos a estar conversando también sobre otras cosas que tienen que ver con las vacunas y qué pasan en Uruguay. Bueno, primero que nada, estamos muy felices de estar haciendo este programa. Vamos a, espero que les guste, y vamos a hacer todo lo posible para mostrar toda la excelente ciencia que hay en el Uruguay. Y sí, hay muchas investigaciones que uno se sorprende cuando va por diferentes rincones de la ciudad. Y bueno, justamente vamos a estar hablando de un proyecto vinculado a las vacunas que han tenido buenos resultados y lo vamos a estar contando. En ciencia en la ciudad y en ciencia productiva, ¿no? Los nombres de los segmentos, para que la gente se vaya familiarizando también, que el programa va a tener algunas secciones que van a ser bastante fijas y que, bueno, van a ir eso, ¿no?, recorriendo desde distintas miradas cosas que pasan en la vuelta, un poquito más cerca, un poquito más lejos. ¿Arrancamos con las vacunas? Arrancamos con ciencia productiva. Entonces, es el segmento que vamos a presentar ahora. Y vamos a hablar de microzules, vamos a hablar de las vacunas veterinarias. Y queríamos mostrarles, bueno, cómo se hace adentro, ¿no?, cómo es el proceso interno de hacer vacunas. Y fuimos al laboratorio Microzules, que es un laboratorio de hace 30 años, que existe en Plaza, un laboratorio uruguayo que hace investigación, desarrollo y producción, que tiene un montón de líneas de trabajo y entre ellas, además de agroquímicos para productos veterinarios y para problemas veterinarios, también tiene vacunas. Y entonces hablamos con Andrea Blanc, que es la jefa de producción de la parte de biológicos, y ella nos va a contar ahora cómo se fabrican vacunas en Uruguay. Compartimos el informe a continuación. Mi nombre es Andrea Blanc, soy doctora en ciencias biológicas, egresada de la sección biología de la Facultad de Ciencias, Universidad de la República. Trabajo en laboratorios Microzules desde que comenzamos con esta planta y actualmente estoy a cargo de la producción de las vacunas de toda la planta de biológicos. En laboratorios Microzules producimos vacunas recientemente de uso veterinario y las vacunas están compuestas por bacterias, por virus o combinadas. En este caso te voy a contar cómo es el proceso de producción de una vacuna compuesta por antígenos virales. La producción de vacunas consta en tres pasos fundamentales. Primero, la producción del antígeno. Segundo, la formulación de la vacuna. Y tercero, el envasado. Tenemos que empezar por un concepto que es el de un virus. Necesita una célula viva siempre para crecer. El virus por sí solo no logra multiplicarse. En la primera etapa, en la producción del antígeno, realizamos una gran producción de células para poder infectarlas con un virus para ahí obtener el virus necesario que va a ser nuestro antígeno. El antígeno es lo que una vez inoculado en un organismo, genera que el organismo produzca una respuesta inmune. Una vez que el organismo se vuelve a encontrar con ese patógeno, los anticuerpos lo van a neutralizar. Para la producción de una vacuna, de un antígeno viral, entonces primero tenemos que hacer un escalado de la línea celular. Para esto partimos de un vial, de un tubito chiquito, donde lo compramos a un organismo internacional, lo llevamos a la cabina de bioseguridad, ahí descongelamos las células y las inoculamos en una botellita. Cuando las células cubren toda la capa de esa botellita, toda la monocapa, toda la superficie, ahí es que las despegamos de ese lugar, usamos un compuesto químico para despegarlas y sembramos una botellita más grande. Y así sucesivamente seguimos hasta llegar a botellas roller, por ejemplo, en un lote de producción de 300 botellas. En el freezer de menos 80 tenemos los bancos de trabajo de virus y en la cabina de seguridad del virus inoculamos las 300 botellas roller. Con estas 300 botellas roller podemos llegar a producir unas 300.000 dosis de vacunas del virus de la rabia. Ahí los incubamos en una cámara de 37 grados. El virus va a multiplicarse y una vez que llega al tiempo que nosotros esperamos para que esté completa esa infección, ahí lo vamos a cosechar. Todo ese líquido que está en las botellas roller, que es ese sobrenadante donde están mis partículas virales, lo voy a colocar en un tanque, en un tanque de inactivación. Agregamos un compuesto químico que va a matar al virus. Entonces, nuestro antígeno, que es ese virus, va a conservar las partículas antigénicas, esas proteínas que son las que van a generar la respuesta inmune en el organismo en el que voy a inocular la vacuna, pero el virus va a estar inactivado, va a estar muerto. Una vez que Control de Calidad da la aprobación de que el antígeno está inactivado, ese antígeno va a la sala de formulación para la formulación propiamente dicha de la vacuna. En esta etapa, lo que se hace es combinar el antígeno con el adyuvante, principalmente, a veces lleva alguna solución más. Una vez que formulamos la vacuna, Control de Calidad evalúa determinados parámetros y ya podemos envasar. Luego del envasado, toda la vacuna va a la cámara de 4 grados, las vacunas quedan en cuarentena, esperando la aprobación por Control de Calidad. Control de Calidad evalúa que la vacuna sea inocua, que no genere reacciones en los animales de laboratorio que las estamos probando, evalúa que no esté contaminada, evalúa la esterilidad, que la vacuna esté sin contaminantes, evalúa la potencia para comprobar que cumple con esos parámetros. Una vez que se cumplen todos esos parámetros, Control de Calidad aprueba la vacuna para la venta. Daniela, nos queda todavía un segmento para seguir conociendo este tema que me llama la atención por la altísima tecnología. Uno, cuando se habla de que en Uruguay no se pueden hacer vacunas o no hay cómo, no se imagina que hay todo esto. Exacto, hay un cúmulo no solo de conocimiento, sino de infraestructura. Por ejemplo, este laboratorio, además de otros laboratorios, e incluso la universidad, tiene lo que se llama un laboratorio P3, que quiere decir que es un laboratorio que tiene cierta seguridad para poder trabajar con patógenos que no escapen del laboratorio y puedan infectar a humanos o a su vez puedan llevar infecciones allí. Por eso este laboratorio tiene. Pero ahora con todo este conocimiento y con todas estas infraestructuras, ¿se podría hacer vacunas humanas en Uruguay? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Lo vemos en la segunda parte del informe? Lo vemos. La diferencia que hay en la producción entre una vacuna para humanos y una vacuna para animales, básicamente se basan las medidas de bioseguridad. Las normas de bioseguridad lo que buscan es proteger al operador. Además de las normas de bioseguridad, otro punto importante es que en la producción de las vacunas humanas se hacen más procesos de purificación. Nosotros contamos en el laboratorio como para poder hacer ese tipo de trabajo. Contamos con equipos de centrífugas, de ultrafiltración de gran tamaño. Y otro elemento muy crítico son las buenas prácticas de manufactura, las GMP conocidas en inglés. Nuestro laboratorio cumple con normas GMP europeas que son reguladas por la Agencia Europea de Medicamentos. Hoy en día estas normas exigen prácticamente lo mismo para veterinaria que para humanos. El laboratorio apostó por eso. Fue una inversión que hizo para poder tener productos de calidad y poder competir con países del primer mundo. De hecho, hoy en día vendemos a más de 20 países y competimos con empresas multinacionales. Nuestro laboratorio estaría capacitado para producir vacunas de coronavirus si hacemos algunos cambios. Por ejemplo, dejar de producir productos de origen animal para pasar a producir productos humanos. En el caso de querer producir vacunas de coronavirus humanos, laboratorios microzules cuentan con la infraestructura, cuenta con personal capacitado, cuenta con equipos para hacerlo. Nosotros podríamos llegar a producir una vacuna inactivada como es la de Sinovac, por ejemplo. Vacunas con otra tecnología no la tenemos. Todas nuestras vacunas, las que producimos en laboratorios microzules, son vacunas inactivadas. En definitiva, estamos en condiciones de pensar que hay base para escalar. Ahí está. Como dijo Andrea, el laboratorio tiene la infraestructura humana y tecnológica para poder hacer vacunas de virus inactivados, que es uno de los tipos, el tipo más moderno que son las de ARN. Y como dijo Pilar Moreno hace un ratito, ahora la idea es tratar de impulsar al Sistema Científico Nacional para que pueda transformarse en un productor nuevamente de vacunas. Y también puede ser interesante hasta como una opción de negocios, que también alentar la inversión de riesgo. A la vuelta de la pausa, vamos a seguir hablando de vacunas, Alexandra, pero en este caso desde el Parque de Valle. Vamos a hablar de adyuvantes de vacunas producidos con productos naturales. Muy bien. Pausa, ya volvemos. Último bloque de Sobreciencia. Pausa, ya volvemos. Tercer y último segmento de Sobreciencia aquí en TV Ciudad. Alexandra, ciencia en la ciudad. ¿A dónde está la ciencia en este caso? En este caso la ciencia está en el Parque Valle, porque hay entre 15 y 20 árboles de la especie que se llama Quillaja brasiliensis. ¿Para qué se usa? Se usa para formular adyuvantes de vacunas. Y para eso fuimos hasta el Instituto de Higiene de la Facultad de Medicina y hablamos con Fernando Silveira, que nos contaba cómo aplican estos adyuvantes naturales, qué ventaja tiene y cómo los aplican en investigaciones, por ejemplo, contra el virus de la influenza. A ver, ¿tenemos video? Tenemos video. Compartimos el informe. Me llamo Fernando Silveira, soy profesor adjunto de la Facultad de Medicina. Nosotros trabajamos en el Instituto de Higiene de la Facultad de Medicina y trabajamos con ayudantes de origen natural que extraemos de los árboles. Básicamente, trabajamos con una especie nativa de Uruguay, Brasil, y también que se ha encontrado en Argentina y Paraguay, en donde sacamos estos compuestos llamados saponinas a partir de las hojas de esta especie. O sea, nuestra propuesta va ligada a que es un producto natural, que es un producto nuestro, y que es un producto renovable que no necesitamos para su extracción, lo que decíamos anteriormente, o sea, talar el árbol. Ahora yo les voy a mostrar cómo podemos ver las saponinas en una acción bien fácil. Recordemos que a esta planta se le llama también palo de sapón porque produce como espuma, por eso son saponinas, ¿verdad? Porque tienen esa acción de formar espuma cuando entran en contacto con el agua. Y recordar también que los mapuches la usaban como forma de lavar la ropa por esta acción que producen. Un ayudante es un compuesto que se le agrega a las vacunas para aumentar su eficacia biológica. Con el ayudante nosotros logramos favorecer la respuesta tanto de anticuerpos como de células para combatir mejor las infecciones. Nosotros, desde hace años, estamos colaborando con un grupo de investigadores de Brasil, de la Universidad de Río Grande, y ahí nosotros trabajamos en un departamento que se dedica a aislar virus. Y en base a eso nosotros hemos generado vacunas experimentales contra virus de zika. Recientemente hicimos dos vacunas, una inactivada y otra proteína recombinante. Y también hemos trabajado con herpes virus, con rabia. Y ahora, últimamente, estamos trabajando, que es un hito para nosotros, en un tema relacionado con el mejoramiento de la vacuna de influenza. Aquí en Uruguay, en el marco de un proyecto financiado por la SESIC. Nosotros tenemos grupos de animales. Unos están vacunados con la vacuna comercial, o sea, la que nos dan todos los años. Otro grupo lo vacunamos con la vacuna comercial, más el ayudante extraído de estas plantas, o sea, con las saponinas. Y otro grupo le damos salinos, suero fisiológico. Cuando nosotros, después de 28 días, desafiamos esos animales con el virus, nosotros lo que vemos es que los animales vacunados con salinos y al grupo placebo, a los cinco días mueren. Los animales vacunados por la vacuna comercial se abajan 10% de su peso, o sea, tienen síntomas de la enfermedad, ¿verdad? Tienen fatiga, los pelos se le paran, como que se encorvan. Y, sin embargo, los animales que vacunamos con los ayudantes, con la vacuna comercial y los ayudantes que aislamos acá, como que no se enteran del virus. Alexandra, y en esta semana en la que las vacunas además están en las tapas de todos los diarios, recién terminamos el informe anterior recordando qué vacunas se hacen en Uruguay, pero también tenemos las vacunas que se hicieron, ¿no? Exactamente, desde la década del 50 hasta finales de los 80, el Instituto de Higiene hacía y producía sus vacunas. Justamente Fernando Silveira nos contaba que él hace 27 años que entró al Instituto y participó en la fabricación de vacunas. Los mayores de 40 años fuimos vacunados con esa vacuna. Vemos la segunda parte del informe entonces. Adelante. En estas botellas o botellones es donde se producían antiguamente las vacunas. Una de las vacunas que hacíamos es la triple bacteriana, que se formulaba con toxoide tetánico, pertussis y difteria. Y bueno, y esos ensayos me acuerdo que los vi, que los hicimos, producíamos de una forma bastante artesanal, en botellas súper, en damajuanas enormes. Y ese proceso llevaba a un producto final que se inmunizaba a la población de todo el país. Las personas de más de 40 años fueron vacunadas con estos productos biológicos hechos acá en Uruguay. Estas son centrífugas que son para un museo ya, ¿no? Pero en la época de Sontrellas usábamos y hacíamos, o sea, centrifugamos en estos aparatos. A finales de los 80 se deja de producir porque se exigían normas de calidad que nosotros no contábamos. Y después de ahí, tanto las vacunas como el suero enteofídico se empezó a comprar a los países vecinos, básicamente. Quedan como testigos las estufas. Por ejemplo, esta estaba a 34, aquella estaba a 37, en donde también se cultivaban las bacterias con las que se hacían esas vacunas. Entonces, ahora nosotros lo usamos como depósito. Cuando se desmantelaron, ya no tiene esta temperatura 37, pero siguen funcionando. Algunas de estas cosas que veíamos en este informe pueden parecer piezas de museo y realmente están fuera de uso. La pregunta es, ¿podremos retomar ese paso alguna vez? ¿Con qué sensación se quedan ustedes? Y yo creo que es posible. Con inversión en la ciencia, con apostar a la independencia, en lo que tiene que ver con el desarrollo científico y tecnológico, creo que es posible. Sí, creo que este año ha tenido como una vidriera especial para la ciencia. Es como que es el momento para poder despegar y realmente tener todo su potencial. Y maneras de entrar en vidriera, como por ejemplo, explorar otros ámbitos para mostrar a los científicos. Cerramos sobre ciencia de hoy, agradeciéndoles nuevamente a Alexandra y Daniela por formar parte de este equipo, estar todos los días al firme. Pero nos vamos con música, ¿no? Nos vamos con algo que fue un boom cuando se celebró en noviembre del año pasado la noche de los y las investigadores de América Latina. La OEI, Organización de Estados Iberoamericanos, lo organizó. Y ahí el Paster armó una banda. ¿Cómo era el nombre de la banda? No te preocupes, en realidad hacemos ciencia. Y justamente, ¿no? Con la participación de María Anuel Richetto, que fue la maestra de ceremonias, demostraron que con la música también se puede aprender. Exactamente, divulgación científica y música. Nos vamos con la banda. Daniela, Alexandra, gracias nuevamente a las dos. El martes que viene estamos haciendo sobre ciencia aquí a las 21 en TV Ciudad. Gracias por acompañarnos. Nos vamos con No te preocupes, en realidad hacemos ciencia. Estoy feliz de dar comienzo al primer concierto profesional de No te preocupes, en realidad hacemos ciencia. Estos 10 científicos profesionalísimos del Instituto Paster están acá hoy porque los une la ciencia y además la música. Y con cada canción te van a dejar un mensaje, te van a contar lo que hacen y varios consejos. Así que, con ustedes. Estoy vencida porque el mundo me hizo así, no puedo cambiar. Soy el remedio sin receta y tu amor mi enfermedad. Estoy vencida porque el cuerpo de los dos es mi debilidad. Esta vez el dolor va a terminar. Parece que la fiesta terminó Perdidos en el túnel del amor Y dicen las hojas del libro que más de un yo Esta vez el esclavo se escapó Prego al vino porque el mundo me hizo así No puedo cambiar Soy el remedio sin receta y tu amor mi enfermedad Estoy vencida porque el cuerpo de los dos es mi debilidad Esta vez el dolor va a terminar Aunque suene poético en la canción, el amor no es una enfermedad Pero puede ayudarnos a contar de qué se trata este concepto que encierra tantas cosas Una enfermedad ocurre cuando el estado normal del organismo O de una parte del cuerpo se ve alterado Puede ser por causas conocidas o desconocidas Y en general se manifiesta con signos y síntomas característicos Dentro de esta definición tan general engloba muchos tipos de enfermedades Por eso la ciencia las ha clasificado en un sinfín de categorías Existen enfermedades hereditarias, respiratorias, digestivas, de transmisión sexual, neurológicas, traumáticas, infecciosas, autoinmunes, laborales, bueno en fin un montón Si bien la ciencia trabaja para buscar formas de curar o prevenir enfermedades Nuestro organismo tiene su propio sistema de defensa Se trata del sistema inmune que nos protege todo el tiempo Pero a veces hay que ayudarlo Por eso existen las vacunas, los fármacos o diferentes terapias Como la inmunoterapia Que es un tipo de terapia que ayuda y estimula las defensas naturales del cuerpo Para combatir una enfermedad En el instituto, por ejemplo, estudiamos la inmunoterapia contra el cáncer Con el objetivo de buscar fármacos que ayuden al sistema inmune a combatir esta enfermedad Quizá no la enfermedad de la que habla la canción Pero sí muchas otras ¡Gracias!